¡Suscríbete al canal! Bueno, antes. ¡Durante! Vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo lo de nivel con estos combates que vienen ahora. ¿Están venenados hasta mitad de vida? No creo que lo utilice demasiado en estos combates, pero creo que me curan ahora dentro de poco. Y aunque no lo utilicen combate va a seguir subiendo de nivel, que es lo importante. Y para empezar, un estanque. Un estanque al que le puede hacer bien poco contra peón, ¿eh? Sí, le puede hacer nada. Ah, bueno, mira, ahora tenemos la tijera X, es verdad. Ha prendido tijera X y era peón. Por lo menos es neutro. Vamos a atacar y me quito de estar haciendo cambios, tío. En dos turnos va fuera. Bajo un brío. No me quita mucho. Me ha hecho crítico. Me tendría que haber quitado bastante menos. Vale, y otra tijera X, es este estanque. Al carrer. Si me saco otro estanque, podría sacar a Gavite. ¡Hostia, la detonación! ¡Hostia, es la detonación! Pero, ¿cuánto porcentaje quita eso, tío? ¿Cuánto porcentaje quita eso, tío? ¡Qué locura! Por favor. Vamos a sacar un Golbat. A ver, podría ir perfectamente con Gavite y meterle una avalancha, ¿eh? ¿Lo mato de una avalancha? Uf, eso ya es otra pregunta. Igual no lo mato de una avalancha. Mira, paso, paso. Porque para que muera, no sé qué. Vale, paso. Paso, vamos con Lux ahí. Le metemos una chispa. Y este Golbat va a irse al carrer, vaya. ¿Rápido y ligero? ¿Intimidado? Pues no, no está intimidado porque tiene fuego interno. Buen intento. Chispa. Chispa y fuera. Chispa y fuera. No sé cuántos quedan en el Equipo Galaxia, pero no deben quedar, yo creo, demasiados, ¿eh? 3-4. Yo creo que 3-4 antes de llegar a Coluna Lanza. Esa es mi estimación. Creo que no quedan muchos. Yo creo que ahora vamos hacia la derecha. Hacemos como un giro. Bueno, es que no sé si ahora salimos también por fuera del monte, ¿eh? Y hay zona nevada. Uf, no recuerdo. Pero aquí hay algo, una cuerda guida, tío. Dame algo, dame algo, top. Dame una master ball. ¿Os imagináis? A ver. Ahí arriba tiene que haber algún objeto, no me jodas. No me creo que esto esté aquí para nada. ¿Esto está aquí para nada? No me lo creo. Parece que sí. Parece que sí. Pues nada, salimos. Vale, bien. Ahora salimos a la zona nevada. Sí. Vale, 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 vale. Recuerdo esta zona, recuerdo esta zona. Vale, por aquí hay objetos, ¿eh? Y el primero aquí. Un caramelo raro. Pues eso que me llevo. Esto. No, hay un desnivel aquí, ¿no? Sí, hay un desnivel aquí. Vamos a bajar. Y hay zona de cueva aquí a la derecha. Diría que el camino es este de aquí de la izquierda. Pero vamos a meternos antes por la cueva. A ver, a ver, a ver, a ver qué encontramos aquí. Ah, pues espérate porque igual es aquí, ¿eh? Hostia, es que estaba... Estaba yendo hacia abajo, tío. Me he metido sin querer en la trayectoria de este señor. Parece que el camino es este entonces. Vale, pensaba que era el otro. Bueno, vencemos a este. Vamos por el otro lado. Cogemos los objetos que haya. Y volvemos aquí. Los reclutados del equipo de galaxias son los que te van marcando el camino que hay que seguir. Y tiene un Golbat. Para variar Golbat al 40. Vamos con Tajo Embrió. Vamos con Tajo Embrió. Que Drapión siga por aquí haciendo cositas. Oye, pues igual recupero al Gabayt, ¿eh? Igual voy a recuperar la vida al Gabayt. Y lo voy a poner en primeras, tío. Porque entre los Stank y los Golbat y tal. Yo creo que el Gabayt puede ir ventilándoselos. Y subiendo más de nivel. Que sin participar en los combates. Como está haciendo ahora. Casi que sigue. Casi que sigue. Vale, Drapión aquí. Toki sube de nivel. También lo hace Gabayt. 83 ataque físico Gabayt. Y 81 de velocidad. Ni tan mal. Pues voy a recuperarlo y lo voy a poner, ¿eh? Sí. En total. Si tenemos aquí pociones y tenemos historias para... Para curarlo sin ningún problema. Vale, ¿qué podemos usar? Puedo meter un restaurar todo directamente. Oh, mira. Podemos usar aquí una proporción recupera 60. Justo lo que le falta. Ahí está. Y cogemos por aquí un antídoto que debe haber. Y le quitamos el veneno. Vale. Y ahora lo ponemos ya de primeras al Gabayt. Lo ponemos de primero, venga. Lo ponemos de primeras, tícos. Y yo creo que... Joder, es que me están sacando los Stanky, los Golbat, los no sé qué. Yo creo que puede estar bien. Vale. Y ahora vamos a ir por esta parte de aquí. Por esta pared. Vamos a ir por esta pared. Y aquí, no sé. Algo tiene que haber, ¿no? Alguna historia. A ver. Vamos a mover esto. Venga, avivare. Dale, dale, dale. Imaginaos esto cuando había que hacerlo en los juegos originales, ¿no? Que si tienes que tener trepa rocas, que si fuerza, que si golpe roca, que si surf. Que si despejar, creo que también. Imaginaos esto en los juegos originales, ¿eh? La película que era. Menos mal, menos mal que por lo menos han puesto un poco el reloj. A ver. Aquí. Esto es algo, ¿no? ¿Va hasta volteo por una seta grande? Es un poquito lamentable, ¿no? ¿Y aquí? ¿Venos aquí? No. Y aquí hay otra entrada a cueva. Que venga, vamos a hacerla. ¡Hostias! Claro, si yo el Gabite no lo llevaba de primeras por algo. Si yo el Gabite no lo llevaba de primeras por algo. Y era por esto. Porque los Pokémon salvajes están a más nivel que el Gabite. Bueno, a más nivel o más o menos al mismo. 39 este Golbat. Vale, hacemos una cosita. Hacemos una cosita. Cuando vaya a haber un combate, pues pongo a... A Gabite, ¿esto dónde vas? Uy, espérate. No, si al final va a ser por aquí. A ver, a mí me sonaba que era más por aquí que por el otro lado. Pero visto al del Equipo Galaxia en el otro lado, pues no, no, es por aquí. Por aquí, es por aquí. Vamos, visto eso seguro. Por ahí seguro. Pues entonces vamos a volver a donde estábamos antes. Vamos a volver, sí. Vamos a volver aquí. Vale, tenemos el camino de la izquierda del todo con esa entrada a la cueva. Y tenemos este de aquí. Y a ver a qué nos lleva este camino. Supongo que por aquí lo que habrá será un objeto o algo. O alguna historia. Vale, reprenda, deja de hacer efecto. Ponte otro. Por ahí se puede usar trepas rocas. También se puede venir por aquí. ¿Un objeto oculto aquí? Sí, creo que tengo que romper esta roca. Y ponía dos abajo. Así que es... Aquí en el muro. Efectivamente, es el máximo. No hay nada aquí. ¿Podemos ir por aquí? Podemos. Uy. No me ha visto. Ahí hay otro del equipo galaxia. Aquí hay otro del equipo galaxia. Tío, me acabo de perder. ¿Cuál es el camino? No, no sé cuál es el camino. Pero venga, vamos con Gavait. No sé cuál es el camino. No sé cuál es el camino. Si es el otro, si es este. Yo creo que es el otro, porque el otro va hacia arriba. Creo que es el otro porque va hacia arriba. Este no sé a dónde lleva y no sé por qué se recluta el equipo galaxia. Está tomando esa salida. O esa entrada, según se vea. No lo sé. Bueno. ¡Krunk! A ver, Gavait. Lo revientas. Lo revientas. Además, le sacamos ya nivel. Le sacamos ya nivel. A ver, Gavait. Te lo ventila rápido y ligero. Rápido y ligero. Creo que vamos fuera. Venga, va, va, va. Venga, 10 niveles para que evolucione a Garchomp. Tic-tac. Tic-tac, chicos. 10 niveles para que evolucione a Garchomp. A ver, ¿qué más? Stunky. Seguimos. Seguimos. Y terremoto. ¿Cuántos me quedan de terremoto? ¿Cuántos PPs? 9. Ah, los tenía todos. Pues perfecto. Terremoto para todos. El Stunky. Al carrer. Venga, tic-tac. Chicos, tic-tac, ¿eh? En el camino al nivel 48. Lo que pasa es que estos Pokémon no dan experiencia, tío. Pero aún, estos Pokémon no dan experiencia apenas, pero bueno. Por lo menos Gavait se los va cargando y va a ganar más experiencia combatiendo a él que otra cosa. Está ganando el máximo de experiencia que puede ganar, que es participando en el combate y matándolos él solo, ¿no? Sin intervención de las demás. Ese es el máximo de experiencia que puede conseguir este Gavait. En este combate. Vale. ¿De dónde sacas tanta fuerza? Pues, joder, tengo un tiburón ahí, ves un dragón. Esto es una albure. Oye, el recluta este que había aquí, ¿qué? Está el recluta este, tío. Hola. Hola, sí, sí, sí. No sé qué me estás contando. No me interesa tu vida. Me interesa vencerte en combate, eso sí. Hola, tiene tres Pokémon Domeo. ¿Qué tendrá? ¿Gualdad? ¡Porto! Pokémon de mierda. Ahí, Pokémon de mierda que estaba con una avalancha y se va a dar el carrer. A ver, Gavait, confiamos en ti. Gavait espera tus instrucciones. Nivel 34 vamos con la avalancha. Bajo la avalancha. 90 de precisión, ¿eh? 90 de precisión. 90 de precisión. 90 de precisión. Avalancha. 90 de precisión. Dos avalanchas falladas. ¿Qué tipo de broma es esta, tío? Al final me he quedado sin propiedad avalancha, ¿eh? Me voy a quedar sin propiedad avalancha, tío. Por la tontería de que falla. Dos avalanchas con 90 de precisión. Joder, tío. Es que vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Vaya telita, Gavait. Beautyfly. Seguimos. Tic-tac. Joder, me ha asustado el tic-tac. Silénciate. Silénciate. Déjate el tic-tac, Josep. No estamos ahora mismo con el tic-tac. Bueno, sí. A ver, sí es tan mejor el tic-tac. Pero no me va a caer que me esté sonando así de esa manera tan bestia. Vale, Beautyfly fuera. Este sí me va a dar más experiencia, que es una evolución final, ¿no? A ver. Uh, uh, uh. Está pegado en una subida buena. Y el otro es Silcum. Silcum no es una mierda de Pokémon, pero habrá que matarlo. Y el 36, Silcum. No me falles la avalancha, por favor. Solo me quedan dos pp de avalancha. No me falles. Sí lo fallas. Ha fallado 3D. 3D6, ¿no? 3D6. Ha fallado a la mitad. Ha fallado 3D6 teniendo 90 de precisión, ¿eh? 3D6 ha fallado. ¿Qué acabo de hacer? Ha fallado 3D6 teniendo 90 de precisión, ¿eh? Ojita el dato, ¿eh? Es que el dato es brutal, ¿eh? El dato es es que andaloso, ¿eh? Parece los penaltis no pitados al Madrid, tío. Parece los penaltis no pitados al Madrid, tío. No me pitan ninguno. Oye, encima me ha aguantado ahora el Silcum con la fortaleza de mierda, tío. En fin. El dato es venenoso, me envenenará. Madre mía, tío. Por favor. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué tipo de broma es esta? ¿Pero qué tipo de broma es esta? ¿Pero qué tipo de broma es esta? Nada, me he quedado sin pp de avalancha porque ha fallado. 3 avalanchas de 7. Y... Nada. Pues muy bien, Gabite. Muy bien. Hijo, estás ciego. Estás ciego, tío. Con 90 de precisión, ¿sabes? Estás ciego. Bueno, vencemos aquí a la recluta de esta de Equipo Galaxia. Venga, si no me encuentras aquí tu vida. Y voy a cambiar de Gabite. Bueno, voy a cambiar a Gabite, mejor dicho. Y lo vamos a curar. A ver, tengo Bayan Melok. Tengo 20 Bayan Melok. Venga, toma, no, no, Bayan Melok. Más o menos, va a estar más antiguos, tío. Vale. Pues... Hemos vencido a esta chica. Vale, vamos a seguir por arriba. Sí, he quitado a Gabite, ¿no? Sí, he quitado a Gabite para no encontrar pocos salvajes. Venimos por aquí. Venimos por aquí. Puedo bajar por ahí o puedo seguir por este lado. A ver, si este lado lleva a la nada. ¿Por qué hay un objeto? No, pues no hay nada. Y ahí está este del Equipo Galaxia. A ver. No sé si es por ahí. No sé si es por ahí. Hay algo aquí oculto. Probablemente sea aquí en esta roca, ¿no? No. Ah, está aquí abajo. Aquí abajo, aquí abajo. Vale. Vamos a romper por aquí. Sí, sí. Usamos otro repelente, por supuesto. Y el objeto oculto es... Pues está. Vale, tres a la derecha. Está aquí en la roca esta, ¿no? Muy bien. Ahí está. Un caramelo raro. Bueno. Es algo sano. ¿Esta dónde está? Vale. ¿Por dónde llego aquí? No sé. Ahí hay para hacer tres barrocas. Conseguimos un revivir. ¿Dónde lleva esto? Ah, esto lleva... Ah, vale, 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 vale. Esto llega al inicio. Vale, sí, sí. Vale, y ahora voy a hablar con este señor. Y a ver si es por aquí. Yo diría que es por el otro lado. Yo diría que es por el otro lado. A ver, vamos a ponernos a Gavite por si hay que luchar. Que Gavite vaya subiendo. Bueno, lo he hecho. Me he perdido. Soy un reclutado de Pokémon y sin Pokémon dejarás que me vaya, ¿verdad? No es aquí. Pues ahora no sé lo que hay ahí. Me deja ahora con la duda. No sé qué es lo que hay ahí de normal. No tengo ni idea. ¿Qué hay ahí? Es el otro lado, el camino principal, ¿vale? Pero, ¿qué hay ahí? No lo recuerdo. Buah, pero es que no lo recuerdo para nada. ¿Qué se supone que hay ahí? Tengo ni idea. Bueno, Gavite, quítate, anda. Gavite, quítate, escóndete, escóndete un poco, anda. Y nosotros que nos vamos a ir en dirección en dirección pues al otro camino que habíamos visto que sí es el principal. Pero ese que está tapado ahí por el reclutar del equipo de Galaxia que evidentemente después del evento entiendo que se irá. No sé qué es lo que hay ahí. Es que no tengo ni idea de lo que hay ahí. Bueno, vámonos. Es por aquí. Por aquí. Atravesamos aquí la hierba. Y este es el camino de verdad. Este es el camino de verdad. Este que sube evidentemente tenemos que subir. Tenemos que llegar a lo alto del monte Corona. Estamos altos. Vale. Aquí entramos ya. Yo creo que estamos en la recta final. Creo que estamos en la recta final. Vamos con Gavite. Hola. El jefe está montando algo muy gordo a la cima y mientras yo aquí encargándome de despachar a un intruso de pacotilla. Bueno, a ver, a ver, a ver. Intentándolo. Intentando encargarte de un intruso de pacotilla porque le vas a llevar una buena. A ver qué se supone que tiene. Tiene un bronzor de mierda. Un bronzor de mierda. Claro, ya ves tú el bronzor de mierda pero el bronzor de mierda tiene levitación. Ya ves tú el bronzor de mierda pero tiene levitación. Sí, sí. Terrenos dos super eficaz. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Podría cambiar a Leuce. O a Infernaipi. Infernaipi le hacemos un lanzallamas, sí. Infernaipi le hacemos un lanzallamas, mejor. Sí. ¿Y el bronzor qué me va a hacer? Pues probablemente el rayo confuso. ¿Ve lo sagrado? Vale, vale, vale. Bien. Mejor esto que el rayo confuso. Mejor. Infernaipi espera instrucciones. Pues venga, lanzallamas. Ya lo querré. Hasta luego. Chao, 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 chao. Si no hubiese comprado la MT de lanzallamas a la Infernaipi, cuidado. Porque no sé a qué nivel lo aprende. Creo que lo aprende por nivel pero no sé a qué nivel lo aprende. No sé a qué nivel lo aprende. Glameao. Podría seguir. Vamos a seguir. Me quería parar esta señora con un bronzor y un glameao. La llevabas clara. La llevabas clara. Puño incremento y fuera. La llevabas clara, eh. Sí, la llevabas clarísima. Glameao enemigo se ha debilitado. Muy bien. Pues ahí está. La baita a punto de subir al 39. Que lo hará... Si no hay nada raro, lo hará en el siguiente combate. Que lo tenemos justo aquí delante. El equipo Galaxia lo controlará todo. Sí, sí, lo que tú digas. Chicos, estamos ya... Esto sí, es la recta final. Ya esto me está sonando mucho. Esto es la recta final. Estamos ahí delante. Estamos aquí. Estamos aquí. ¡Bronzor! ¡Bronzor, tío! Que pesadito con el bronzor, tío. Que no puedo hacer terremoto. Que pesadito con el bronzor, ¿no? Oye, que pesadito con el bronzor, ¿no? Que pesadito, ¿no? ¿Ha dicho que se estaba acordando del día en que me conoció? ¿Qué fumada se pega al juego con eso del poder del amor? Que Gavitz se estaba acordando aquí ahora, amigo, del combate del día en que me conoció. ¿Por qué? ¿A cuento de qué? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Vale, me hacen aquí un poquito de daño a Inferna y no pasa nada. Lanza llamas al bronzor y fuera. Pues ahora, en cuanto venzamos a todos los reclutas, tenemos un combate doble contra Venus y Ceres. Si no me equivoco, voy con Israel. Israel bastante inútil, por cierto. Israel bastante inútil, por cierto. No sé yo si Israel nos va a ayudar mucho. Bueno, ya no Israel. Israel, es que en general los compañeros que hemos tenido durante el juego son bastante inútiles. Bastante más inútiles de lo que yo lo recortaba en el juego original. Pero bastante más, ¿eh? Bastante más. No sé, veremos qué... Veremos qué hace, veremos qué hace. Veremos qué hace Israel, que supongo que tendrá un polio. Espero que no haga mucho el tonto. Bueno, se ha quedado a Fluxer, porque hace tiempo que no lo vemos a Fluxer. Podría haber sacado a Luxray y le meto una chispa y ya está, pero... Vamos a ver a Fluxer un poquito aquí, Rayo Hielo, a ver qué le hace con el Rayo Hielo. Lo va a aguantar. No, no lo va a aguantar, es mejor. Mejor, porque si lo hubiese aguantado me habría enfadado, ¿eh? Ha dado un crítico para recibir mis elogios. Uy. Pues igual si lo habría aguantado, ¿eh? Nos quedaremos con la duda. Vale, pues ahí está. Chau, 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 chau. Contigo he probado el amargo sabor de la derrota. Muy bien. ¿Algo más? Uy, uy, chicos, chicos, se está viniendo, ¿eh? Se está viniendo recta final. Tic-tac, ¿eh? Chicos, tic-tac. He trabajado duro para llegar hasta aquí y deberías enorgullecerte. Y con ese hermoso pensamiento te enviaré de vuelta a casa. Es que, es que si todavía tuviesen algún Pokémon así tocho, pues diría... Oye, cuidado. Me pueden vencer. No tengo un Golbat. ¿Un Golbat? Me habéis sacado 20 Golbats, ya. En el camino este ya me habéis sacado 20 Golbats. Uno más, uno menos. Ya ves tú, nivel 37. O sea, te va a salir raro porque no tengo pesada lancha, pero vamos que... Que a ver la cuchillada, a ver la cuchillada, le quitan menos a la mitad de la vida. Si le hago un crítico en el siguiente, puede que me lo cargue. Ya por no cambiar a Gabay, tío. Porque Gabay sigue en combate. Gabay te espera tus instrucciones. Pues venga, hazte un crítico de esos dos poderes del amor si quieres. Y nos quitamos al Golbat. No. Mordisco. Me ha bajado bastante la defensa. Uh, hostia, me ha dado. Pero bueno, otra cuchillada y ese Golbat fuera. Vale, bueno, Gabay te ha podido con un Golbat. Ahora vas a hacer el crítico, tío. Que es tonto, de verdad, tío. Te podrías haber ahorrado el golpetazo que te ha dado el Golbat. Vale, gana y experiencia. Muy bien. Bronzor. Cambiamos, tío. No tengo nada para hacerle a Bronzor. Qué pesadito el Bronzor, tío. Qué pesadito el Bronzor. Qué pesadito el Bronzor, eh. Qué pesadito el Bronzor. Y menos mal que Bronzor y no Bronzor. No me han sacado ningún Bronzor. Menos mal. Por cierto, es curioso como toda esta gente tiene Golbat. Como no cuidan a los Pokémon, no consiguen amistad para que esos Golbat evolucionen en Croft. Ahí sí te compro la explicación. Pero no te puede comprar, por ejemplo, la de que Bronzor sea Bronzor y no Bronzor. O los Glameau que son Glameau y no Prulli. O los Crogon que no son Toxicrow. O los Stanky que no son el Kuntank. Esas explicaciones no te las compro. Pero sí te compro la del Golbat que no evolucionó en Crobat porque no tiene felicidad. No son felices. Con el equipo de galaxia. Esa explicación te la compro. ¿El resto de Pokémon que están sin evolucionar? No. ¿Sorpresa? A ver, ha venido aquí el Glameau a tocarme los huevos. Ha venido aquí el Glameau a tocarme los huevos. Venga, empoño incremento. Venga, venga, saludo. Buenas tardes. Pues... ¿Es el último combate este? Quizás. ¿No? No lo sé. ¿Cómo te atreves? ¿Así respondes a mi generosidad? Sí, así. Así respondo. ¿Eres la última? ¡Oh! Sí que lo es. Vale, no sé cómo funciona esto ahora. Sé que ahora hay combates dobles y tal. Voy a tocar aquí si... A tocar aquí si hay luz ahí, por si acaso. ¿Quiero que haya un combate doble aquí? Sí, creo que haya un combate doble contra estos dos, ¿eh? Uf, me está dando a mí que sí, ¿eh? Me está dando a mí muchísimo que sí. Voy a poner Gaby. Te va a formar una buena ni se te ocurra entrometerte. Aunque lo mismo da lo que diga, ¿verdad? Pero da lo que te diga. Lo vas a hacer igual. Pues nada, tendremos que darte una lección. Vale, combate doble contra estos dos y ahí están delante ya Venus y Ceres. Antes de Helio. Cuatro Pokémon. Es el último combate contra Reclutas. Y creo que ahora me cura. Creo que ahora viene Israel y dice, venga, te curo. Y hacemos aquí un combate doble y pim pam y pim pam. Y pim pam, pim pam. Pues venga, pim pam, pim pam. Vamos a hacer aquí terremoto. Y le vamos a hacer... Le vamos a hacer tajo aéreo al Dustox. Tajo aéreo al Dustox. Y terremoto para todos. En principio somos más rápidos, así que Gabite, aunque esté a mitad de vida, ni siquiera va a recibir daño. Ahí está. Super eficaz al Dustox. Y el terremoto de Gabite. Y va a acabar con Stanky. Y que no afecte evidentemente al Togekiss. Es una buena combinación, ¿eh? Togekiss Garchomp para los dobles. Cuidado, ¿eh? Cuidadito. ¿Plazel quiere aprender agilidad? Nah, no son... Joder, si ya... Si es que ya es rapidísimo, tío. ¿Para qué vas a aumentar más la velocidad? No afecta a Togekiss. Y el Stanky evidentemente va a caer. Vale. Vale, Gabite. Rumbo a nivel 40. Rumbo a nivel 40, Gabite. Uy, cerquita, cerquita. Antes es que acabe el combate de subir. Vale, tiene un Glameau y un Beautyfly. No, un Croa Unc. Vale, pues... Terremoto en principio... Bueno, es que yo creo que no va a hacer ni falta el Terremoto. Vamos a meter un Brillo Mágico. Y creo que con el Brillo Mágico Togekiss se va a caer cada dos. Que no. Que alguno aguanta. Terremoto. Brillo Mágico. Y Calodos. Pero aún que ha recibido golpe crítico. Bueno, sin el crítico también iba a caer. Sin el crítico también iba a caer. Vale, muy bien. Gabite que suba el 40. Ahí está. Gabite sube a nivel 40. Y listo. Muy bien. Yo no es más fuerte entre todos los reclutas. Ah, hombre, que 3-5 me ha vencido. A ver, me creo... Me creo lo de que sea el más fuerte de todos los reclutas. A ver, por equipo me parecería tan... Nada del otro mundo. Pero, hombre, si es el último recluta. Antes de encontrar a los comandantes y a Helio. Pues entiendo que sí, güey, puede ser. Perdón, chapuza. Te dejaremos pasar. Pero que conste que solo porque nuestros superiores van a machacarte. Ya, ya, ya. Pues... ¡Halio! ¡Halio! ¡Hola! Ha llegado la hora de poner fin a todo e impulsar el comienzo de una nueva era. Con esta cadena roja abriré el portal a otra dimensión. Valkia. ¡Qué bon mítico idea ideal del espacio! Te ordeno que me prestes tu poder. Ojo. Se viene, ¿eh, chicos? Ojo, ojo, ojo. Hostia, está guapo esto, ¿eh? Ojo, chicos. Se está viniendo, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Ahí está con la cadena roja. ¡Valkia! Dentro de poco ahora comienza la aniquilación total y cuando todo desaparezca ya no habrá enfrentamientos ni luchas. No sé cómo el espacio se distorsiona. Solo yo puedo detener el procesor. ¡Guau, guau, guau, guau! Ojo, qué guapo, qué guapo esto, tío. Mira, mira, el valle eólico. ¡Guau, guau, guau! Ciudad de corazón. Este es el Pokémon mítico que creó Sino. Valkia, la antigua deidad del espacio. Realmente fue Arceus, ¿no? No sé. ¿Valkia creó Sino? Ojo, no sé. ¡Guau, guau, guau, guau! Este mundo jamás podría moldarse al que yo visualizo. Resulta mucho más fácil comenzar de cero que intentar encauzarlo. Crearé un nuevo mundo donde reinaré como soberano absoluto. Donde seré considerado una deidad. Las fumadas de Helio. Y pal que hay detrás. ¡Hola! No corras tanto. Entiendo que quieras enfrentarte a nuestro jefe cuanto antes, pero primero tendrás que vértelas conmigo. Me lo debes, después de todo. Me has hecho quedar mal en demasiadas ocasiones. Pues yo seré la siguiente. Eres fuerte, pero en esta ocasión pienso darte tu merecido. ¡Ojo! ¡Un momento! ¿No pensabais invitarme a la fiesta? Pero mira quién tenemos aquí. Tú no saliste llorando tras nuestro encuentro en el lago Agudeza. Hasta vale haber mejorado porque pensamos haceros picadillo. ¡Vamos, chicos! Al combate doble. Contra las dos comandantes del equipo galaxia. Venus y Ceres. Purugli. Y Toxicroak. Son respectivamente sus Pokémon. Y me sale con un Manslux. ¿Pero esto qué es, tío? Pero de verdad los combates dobles es que te los quiere complicar el juego. Como sea, tío. Pero qué vergüenza es esta. Pero qué broma es esta. Ah, y encima no te cura. Y encima no te cura. Eh... No, me parece una broma esto. Me parece una broma, eh. Chicos, me parece una broma. De verdad te lo digo, eh. De verdad te lo digo. Me parece una broma. Me parece una broma. Y encima me sale con dos bronzos. Que no puedo hacerle nada con esto que quiso. Me parece una broma, eh. Me parece tremenda broma. Reflejo. Uf, reflejo. ¿Y el otro qué va a hacer? Oh, reflejo de pantalla de luz. Toma ya. Y sale este con el Manslux, tío. ¿Pero dónde vas con el Manslux, tío? ¿Pero qué es esto del Manslux, tío? ¿Pero qué haces con un Manslux? ¿Qué haces con un Manslux, tío? Las alza llamas. Yo creo que lo voy a matar igualmente por mucha pantalla de luz que tenga. Y tanto. Y tanto. Venga, hasta luego, bronzor. Venga, mete ahora otra pantalla de luz, eh. Venga, hasta luego. Y el Manslux, a ver qué hace el pedazo de inútil. La pido sobre 45. Paranormal. A mí, ¿verdad? Que es un tipo lucha. Sí. No me quita mucho. No me quita mucho. Le voy a hacer otro mordisco. Y voy a necesitar otro mordisco más. Qué pedazo de inútil, tío. Qué pedazo de inútil. Por aquí, Purugli. Nivel 45. ¿Le ha pago cajarro? Sí, le voy a hacer a Bocajarro. Le voy a hacer a Bocajarro. Porque yo creo que el puño de incremento lo va a aguantar y Purugli me puede meter una buena hostia. Vale, Purugli. Hay que reír. Vale, de la Bocajarro estará claro que iba a morir. Venga, Venus. Vuelva por más cuando quieras. A ver, podría cargarme perfectamente al tercer Pokémon de Venus y quedarnos ya en un 2 para 1. Y bueno, sería prácticamente un 1 para 1 porque el Man Slacks va a hacer entre poco y nada. Yo creo que sería lo más justo. Porque ahora mismo es casi un 2 contra 1 en mi contra. Así que yo creo que lo más justo. Me ha hecho Critical Paranormal, increíble. Creo que lo más justo sería reventar al tercero de Venus y quedarme en un 1 para 1. Yo creo que eso sería lo más justo. Golbat al 42. ¿Va a aguantarme Golbat un lanzallamas? Espero que no. Espero que no, aunque tiene todavía el efecto de la pantalla de luz. Y no es super eficaz, evidentemente. A ver, a ver, a ver, a ver. Uh, 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 chicos, cuidado. ¿Colmillo veneno a mí? Almanchrax. Vale, gracias. A ver si te lo cargas, tío, Almanchrax. Normal, me va a dejar en rojos. ¿Me mata otro? Probablemente me mate otro porque además va a cambiar de Pokémon. Va a salir otro Pokémon. Vale, me va a tocar cambiar, eh. Skuntank. Me va a tocar cambiar. Me va a tocar cambiar porque ahora sí que no le aguanto un golpe al Skuntank ni al otro. Flapzell. Podría ir con Flapzell. No es el más defensivo, pero podría ir con él. Toe X no creo que sea la mejor opción teniendo en cuenta que hay dos venenos ahora mismo en combate. Gabay podría meter un terremoto al Skuntank, pero está como está. Luxray también podría salir. Podría sacar a Luxray. Vamos a Flapzell, tío. Vamos a ir con Flapzell. Vamos a ir con Flapzell. Sí. Pues yo me he sacado Toe X, que aún siendo débil Toe X a lo que tienen ellos, Tiene unas defensas increíbles y tiene los restos. Convío veneno. Y me envenena, claro que sí. Me envenena gravemente. Increíble. Increíble mi suerte. Increíble. Que al Munchlax no lo quemas, no te lo cargas al Munchlax, que es una mierda. ¿Qué se supone que está haciendo con el Munchlax, tío? Es que esto es una broma, tío. Los combates dobles, de verdad, tío. Los combates dobles en este juego han querido complicarnos de una manera increíble. Estoy 99% seguro de que Israel aquí no sacaba Munchlax. Pero ¿cómo te va a sacar a Munchlax? Si es que es un sinsentido. Si es un sinsentido. ¿Cómo va a sacar a Munchlax? En serio, me encantaría ver el combate original, tío. Me encantaría ver el combate original y saber qué Pokémon te sacaba aquí, de acompañante. Porque es que dudo muchísimo que fuese a Munchlax. Es que lo dudo muchísimo. Vale, estaba mirando esto. Vale, es que un trago usa lanzallamas al Munchlax, ¿no? Madre de Dios. Madre de Dios, tío. A ver, no te pone aquí el equipo de... ¿Estás buscando el equipo de la acompañante? Pues creo que no lo pone. No lo pone en la guía, tío. No pone en la guía que Pokémon te sacaba aquí el señor Isabel. No lo pone. No, no lo pone. Había dicho yo antes Toxicroak. Toxicroak no es el Pokémon de... De Ceres. El Pokémon de Ceres es ese Skuntank. Ese es Skuntank. Ha sacado Bronzor al Skuntank. Y probablemente el otro sea Golbat. Igual que Venus, ¿no? Que tenía el Golbat y al Bronzor. Vale Skuntank que va a caer con ese excavar de Floatzel. Y solo le queda un Pokémon que si es Golbat va a caer fácil. Cuidado. Uh, la detonación. Como mete, chaval. Como mete esa detonación, por favor. Chico. Recuperamos ahí vida con Floatzel. Ahí va. Van subiendo de nivel. Golpe cuerpo a la nada. Como todo lo que ha hecho en el combate, Manchlax efectivamente el Pokémon que falta ver a un Golbat. Al que le vamos a hacer Rayo Yelo. En principio con mi Rayo Yelo y... Puede que solo con el Rayo Yelo caiga. Si no, pues el Manchlax entiendo que atacará y lo rematará. Eres capaz de rematar eso, ¿no, Manchlax? Por favor, dime que eres capaz de rematar eso, ¿no? Que no eres tan millón, tío. Giga drenado. Adiós. Adiós. Giga drenado Golbat. Pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo que es Giga drenado Golbat? Bueno, pues nada. Ahora sí que no lo va a matar. A ver, ¿cuánto lo quita? Ah. Pues sí que lo mata. Pues sí que lo mata. Vale, mira, el Manchlax ha conseguido hacer algo. Un aplauso para Manchlax. Un aplauso para Manchlax. Y que empezamos a la comandante Venus y a la comandante Ceres. Uf, debería haber luchado sola. Eres muy fuerte, pero no eres rival para nuestro jefe. Ya veremos, Ceres. Ya veremos. Mis Pokémon son fuertes, ¿eh? Tengo que volverme fuerte como ellos. Aunque creo que ya estoy en las últimas. A ver, José Ángel, deja que te ayude. Gracias por esa curación. Gracias. José Ángel, he llegado al límite de mis fuerzas. Tendrás que continuar sin mí. Y se pide. Uy. ¿Hay cositas aquí? Oh, Palkia. No tengo palabras. Ojo, ojo. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Estamos ante la creación de una nueva galaxia. De mi nuevo mundo. ¡Qué sale! ¡Ah! ¡Maxi! ¡Mespriz! ¡Y a Céod! ¡Ojo, eh! ¿Qué viene, chicos? ¡Ahí está! ¡Libera la palca de la cadena roja! ¡Y de eso, parece! ¡Hola, Spirit! ¿Qué tal? ¿Cómo? ¡La cadena roja! ¡Echa trizas! ¡Esto no puede estar pasando! ¿Cómo es posible que Mespi, el pegón del lago veraz se haya puesto de tu lado? Aunque, ¿qué importa eso ahora? Está todo perdido, mi galaxia. Mi galaxia ha desaparecido. No, esto no termina aquí. Volveré a capturarlos a los tres y confeccionaré otra cadena roja. Pero antes de nada voy a acabar contigo. ¡Usa no entrometido! ¡Oh, pero que esto viene ya! ¡Ah, no! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Joder! Pensaba cortar aquí para no hacer un vídeo larguísimo. Pero Helios se ha calentado, tío. Helios se ha calentado. ¡Helios se ha calentado y tiene cuatro Pokémon y vamos a ver! ¡Destruir al equipo galaxia, chicos! ¡Es el último combate y tiene Huntskrow! Porque ahora la última vez que nos ha enfrentado tenía un Murkrow. Normal que tenga ya un Huntskrow. Normal, de hecho yo creo que el anterior ya debería haber tenido un Huntskrow. Vale, todo lo que quise esperar instrucciones. Pues instrucciones, brillo mágico al Huntskrow, que es tipo de siniestro. Ahí vamos. Brillo mágico. Y al carrer. Toma ya, venga. Ahí lo tenemos. Golpe crítico para recibir mis elogios. No hacía falta ese golpe crítico, os lo aseguro. Qué pesadito lo de los elogios y el amor y todo esto. Qué pesaditos, chicos. Qué pesaditos. Vale, ¿qué más tienes, Helios? Tiene un Crobat. Ah, ¿este sí tiene un Crobat? ¿Cómo que sí tiene un Crobat? ¿Has conseguido engañar a Crobat? A ver, podría ir con Gavite o podría ir con Luzer y hacerlo bien. Vaya a ser que se complique el combate. Sí, vamos a evitar complicaciones en el combate. Podría ir con Gavite y meter las avalanchas. Pero bueno, también puede ser que Gavite falle mil avalanchas. Así que mejor. Sacamos a Luxray, que ya sabemos que da una chispa. Este Crobat. Pues no sé si se lo va a quedar cada una chispa, porque el Crobat... Cuidado, eh. Crobat... Tiene buenas defensas, eh. Viento afín. Y es más rápido que nosotros. Vale, y ahora va a ser más rápido hasta que acabe el viento afín. Chispa. Vale, cae un golpe. Maravilloso, Luxray. Maravilloso. Maravilloso. ¿Qué más tiene ese señor? ¿Qué más tiene Aleo? A ver, subo el 41, va a hacer los 52. Vale. Y a la 2. Vale, y a la 2 me va a intimidar, pero por mucha intimidación que me haga... Por mucha intimidación que hagas, te reviento. Por mucha intimidación que tengas, chispa ahí fuera. Terremoto. ¿Cómo que es más rápido el diálogo? Es más rápido y tiene terremoto. ¿Pero qué dices? Hola, 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 hola. ¡Hala! Y tiene una valla también. Pero bueno, 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 bueno. Vamos a ver, espérate. Vamos a ver, espérate con el diálogo. Vamos a ver con el diálogo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Cuánto me ha quitado? No, me mata, me mata de otro. Me mata de otro. Tú, 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 tú. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué fumada se ha pegado al juego, no? ¿Pero qué fumada? Pero bueno. ¿Qué tiene, IVs perfectos o qué? ¿Tiene IVs perfectos y ya, o sea, además naturaleza favorable en velocidad? ¿Restaurar todo? Bueno. Y encima tiene una valla para aguantar los golpes de tipo eléctrico. Tú, 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 tú. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero intento dormir? Podría intentar dormirlo. Es que no sé cuánto me voy a quitar con el poder pasado. Ay, pero no. Ni estoy intimidado ni nada, ni tiene para resistir esto. Yo creo que le podemos hacer bien. Cuidado, polmillo hielo. Bueno, ya lo que está preparadísimo para cualquier cosa, vaya. Estoy preparado para los eléctricos, para los aguas, para los voladores, que... Que no sé por qué. Y poder pasado, por desgracia, no me suben las características. Qué pena. Pero bueno, recuperamos con los restos. ¡Ah, joder! Tenía el viento afín. Tenía el viento afín. No me he acordado el viento afín. Vale, no es que fuese el más rápido. Que tenía el viento afín de mierda. Ahora somos más rápidos de nosotros. Poder pasado. Ahora somos más rápidos de nosotros. Tenía el viento afín. No me he acordado, tío. Poder pasado. Y... ¿Lo ha matado ahora? ¿Por qué? El crítico de los elogios. El crítico de los elogios, chicos. A ver, tampoco me iba a hacer mucho más ya. No me iba a hacer mucho más, a no ser que me hubiese hecho colmillo hielo, me hubiese congelado. Y tendría que haber estado varios turnos congelados para que de verdad hubiese sido un problema. Y ahora dos fuera. Y para terminar, Weebye. Infernape. Acábalo tú, Infernape. Acábalo tú. Acaba tú con Helio y con el Equipo Galaxia, chicos. Último combate contra el Equipo Galaxia. Último Pokémon de Helio. Al momento que me has llevado hasta el extremo. Pues sí, te he llevado hasta el extremo. Y vas a caer. Y vas a caer. Me encantaría saber cómo Helio ha conseguido evolucionar a todos sus Pokémon de un combate para otro. Cuando el anterior combate ha sido hace nada. Otra valla para resistir el ataque de tipo lucha. Pero vamos, que te meto un por cuatro de boca, Jarro, que eso no lo para nadie. Eso no lo para nadie. La valla Pomaro, sí. Pues la valla Pomaro ha servido para nada. ¡Cae Weebye! Y cae Helio y el Equipo Galaxia. Chicos, chicos. El Jefe Galaxia Helio ha perdido. No lo acepto. El poder del que hablan los mitos no solo me obedecía, sino que me pertenecía. Buen intento, crack. ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Qué es el Summun de la perfección? Lo más hermoso, la felicidad deslumbrante, ¿sabes lo que es? Ah. ¿Para qué te lo voy a decir? No serviría de nada. Pero no pienso rendirme. Algún día me convertiré en una deidad. Y entonces, la esencia de todo será mía. ¿Y Helio se fue? ¿Y Cintia llegó? Ah, no. Cintia no. Palkia, la deidad del espacio. Me resulta imposible discernir si es furia o tristeza lo que veo en sus ojos. Aunque yo diría que te está esperando, José Ángel. Como si quisiera ponerte a prueba. Adelante, ¡enfréntate a Palkia! Escucha los dictados de su corazón e intenta introducirte en su mente. La cadena roja invocó a Palkia para que apareciera aquí y usara sus poderes a la fuerza. Y ahora ha perdido el control. Yo creo que confía en que tú serás capaz de detener todo esto. Acabo de encontrarme con Israel y me ha dicho que confía plenamente en ti y que cree que cumplirás con tu cometido a la perfección. Y lo mismo opino yo. Por favor, ayuda a este Pokémon. Está sufriendo por culpa del equipo galaxia, que lo ha traído aquí a la fuerza. Chicos, dejamos el episodio aquí y en el siguiente capturamos a Palkia. Espero que os haya gustado, sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. ¡Chao!